Estamos acá porque vamos a hacer fotos para las modelos de Nativa, para Nativa Models. Yo voy a sacar fotos, vamos a hacer fotos acá en el boliche con tres diferentes modelos, con diferentes cambios de ropa. Inventamos esta modalidad de hacer fotos de noche en los boliches con modelos para mostrar un poco de moda en un entorno de fiesta y con gente divertida y que vea la gente como la moda y la fotografía pueden coexistir con la noche. ¿Qué decidiste venir hoy a BOL? Vengo más que nada por la gente, porque siempre se pasa bien, es un ambiente lindo. Siempre lo usamos muy bien y bueno, está toda la gente conocida y venimos todos acá. Y la música, bailar entre todas, los combos. La verdad siempre venimos a La Fluvial, nos encanta, hace un millón de años que venimos y está buena la música, la gente, la verdad, muy buen ambiente, está muy bueno. Porque es la fija de todos los sábados y aparte nos gusta venir a divertirnos con las chicas. ¿Qué expectativas tenés esta noche? Nada, pasarla bien, qué sé yo, bailar, divertirme. Y pasarla bien y que la rompa pasa la bomba. Mucha música buena y que la rompa pasando la bomba. ¿Cómo las peinaron hoy? Y hoy fue marcar ondas bien rotas, mucha mousse para darle volumen. Y bueno, bien creativo, bien revoltoso porque es lo que se viene y es lo que se va a usar toda esta temporada, pelos bien rotos. ¿Qué le parece esta idea del photo shooting? ¿Te gusta? La verdad que me parece que tiene mucha onda, aparte es casual. Si le ponés onda, o sea, está muy bueno. A mí me gusta, me gustan mucho las fotos, me gusta mucho gozar.